El especialista en temas internacionales, Ariel Segal, indica que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, estaría muy mal de salud y el gobierno venezolano estaría buscando crear un montaje para que Chávez se vea bien. Gracias por ver el video. Así mismo, Ariel Segal informa que debido al avanzado cáncer de Hugo Chávez, hace uso de medicamentos muy fuertes. Gracias por ver el video.